hola amiguitos del club de barbie como visteis en el vídeo anterior os hicimos un unboxing de algunos barbie fashionistas que queríamos incluir en nuestra colección y hoy vamos a abrir una de ellas en esta ocasión vamos a abrir la número 78 esta de aquí que es la más parecida a mí que he visto y que he encontrado es esta la número 78 esto es del 2017 si no me confundo sí del 2017 y vamos a ver qué tal la calidad lo que llevan las prendas y todo y bueno amiguitos una vez que está abierta es tal que así es duro el plástico es duro pero no sé por qué mate ha cambiado tanto la calidad de las barbies yo hace muchísimo tiempo que no compro barbie pero es que el material no tiene nada que ver o sea no sé si siguen haciendo la parte de antes de los 90 pero no sé ni siquiera en las rodillas se pueden doblar antes me acuerdo yo que se doblaban no llevaba articulación pero sí que llevaba algo por dentro que podían doblarla un poquito los codos no solamente eran en las rodillas así que bueno por eso no sé estoy un poco desfeccionada con la calidad el pelo sí que siento que está así como muy estropajosa además lo podéis ver que no está liso y suelto está como como con pegamento no sé está pegajoso así no sé como grasiento no sabría decir decir deciros vale el pelo es así negro pero tiene como reflejos marrones por esa parte no se parece tanto me porque el mío es negro 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 pero bueno no está mal porque también he llegado a tener el pelo así con mechas o con reflejos luego lo que más me gusta son las cejas las fracciones de la cara mirar esto de aquí me encanta y eso antes las barbies no lo tenía así que por esa parte me gusta muchísimo el maquillaje me encanta las cejas se parecen muchísimo a las mías las tengo así de pico así que bastante bien ya a mí me encanta pintarme los labios de colores así oscuros así que perfecto es una barbie curvy como veis y se le puede abrir las piernas así un poquito la ropa vamos a ello mirar son dos partes sería camiseta con velcro y el pantalón con goma vale que os parece de altura no es alta es una barbie mediana de las pasionistas tenéis más altas más bajitas está que es súper bajita está también en bajita esta es muy alta y ésta tiene este tamaño para que os hagáis una una idea y bueno los brazos se le pueden abrir en cruz pero solamente hasta ahí no podemos subirlo más arriba solamente ese ángulo y se puede sentar pero no se puede girar para ningún lado ni flexionar rodilla ni tobillo ni nada no es una barbie articulada que no entiendo yo porque no hacen ahora ya para siempre las barbies articuladas a mí en realidad no me gusta mucho la articulación sobre todo en verano cuando vamos a ponerles ropa de verano porque se ve todo eso ahí y a mí me ha costado muchísimo aceptar esas articulaciones porque es que no las veía o sea me parecía súper súper feo yo pensaba yo podían ponerle una capa de plástico por encima para tapar eso pero bueno ahora ya pues ya lo veo normal y no me parece tan tan feo así que no sé si encontrar alguna barbie articulada que fuera curvy igual le cambiaba en la cabeza pero de momento no la voy a dejar así bueno amiguitos os traigo la barbie desnuda le quita la ropa así podéis darle también el tipo de cuerpo que tiene tiene lo que es el culete más pronunciado y tiene caderas y la traigo así porque si visteis mi vídeo anterior cogí este conjunto que os dije que yo tenía uno parecido y quería ponerla a juego conmigo así que de sorpresa os vamos a abrir este conjunto y vamos a probárselo a ver qué tal queda cuando lo pedí tenía miedo porque sabía que era una barbie curvy de que no le estuviera bien pero leí que era un talla única y que servía para todo cuerpo de para todo tipo de cuerpo así que vamos a ver si es cierto y y si podemos utilizarlo Madre mía que bonito es Me encanta la tela Se le ve de muy buena calidad Tiene aquí el velcro Y también tenía A juego este bolsito En forma de corazón Super chulo Y estas gafas Que están muy de moda La gafas así estilo gato En un tono de un gris Negro Que está bastante bien Vamos a probárselo a ver que tal queda Bueno amiguitos Y así es como se le quedaría Si que le está bien Le queda aquí un poco justo Y como veis se le marca Lo que es la parte de las articulaciones De las piernas Pero bueno El velcro le cierra bien Este conjunto Es decir que no tenía zapatos Y le he puesto el que llevaba la muñeca Las gafas le quedan así de bien Y luego el bolsito Chau Chau Lejuti Chau 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 Yo ¡Gracias!